bueno hola amigos como veis ya estamos en el último vídeo de este proyecto este es el número 4 el vídeo número 4 y bueno como veis pues ahora estoy planteando ya para hacer los agujeros y para hacerlos todos a la misma distancia he cogido un trozo de cuero por ejemplo y veis es lo que me servirá de referencia de la distancia de donde voy a poner los agujeros cojo un punto y marco el sitio donde voy a hacer el agujero a un lado y al otro lado van a ser dos agujeros por la esquina que serán los que me servirán para luego en este modelo pues poner los remaches que le voy a poner aquí a este proyecto proyecto de vacía bolsillos pues que ya está llegando al final como os he dicho pues os recomiendo pues eso que veáis mis vídeos todos mis vídeos que los estoy renovando esto los los que seáis pues esos antiguos suscriptores ya os mando digamos un aviso o no sé cómo llamarlo recomendándose esto de qué había algunas personas pues eso que me han dicho que no lo escuchaban bien y eso pues me he decidido a hacer esto y renovarlo bueno como veis voy marcando ya las esquinas y aquí estoy en mi máquina máquina de hacer agujeros siempre como siempre como siempre veis un una plantilla debajo para tener pues eso son las herramientas siempre en mejores condiciones así pues el taco que tenemos debajo pues se puede decir que siempre lo tendremos nuevo y bueno y vale vale la pena porque los agujeros pues siempre nos salen pues perfectos cosa que si usamos lo de debajo pues cada dos por tres tendríamos que estar rectificando esta pieza blanca la veis ahora pues eso es un taco de náilón que es especial para esto o sea que tampoco pasa nada pero bueno si se puede cuidar un poco pues tenemos de esta pieza para indefinidamente no se puede decir pues como protección pues usamos de su plástico delgado plástico un poco más gordo lo que tengamos una tarjeta y todo eso pues nos facilita la faena esta bueno pues ya veis estoy haciendo los agujeros en las cuatro esquinas tal como marqué antes y bueno pues de eso estoy hablando ahí de del material que hay que conservarlo esta es la otra máquina que tengo la parte de arriba le ponemos esto que es un un molde entonces tiene la forma del remache que le voy a poner redondeado y abajo pues tengo el otro que tiene aquí un punzón veis la punta esta esta cuando baja la de arriba pues esta se esconde para dentro y queda el remache apretado eso es lo que hace esta máquina lo presento las dos piezas y ahora pues he comprado otros remaches que son diferentes iguales que estos pero diferentes al mismo tiempo entonces lo que será el remache que he comprado ahora es lo mismo arriba que abajo será bonito por los dos lados por decir algo porque tengo un proyecto un proyecto de hacer un unos trabajos espero que la persona que tengo que hacerle pues les guste y nos pongamos de acuerdo y hagamos algo a ver que tal va la cosa la cuestión es eso pues ir pasando los ratos lo mejor posible y haciendo pues eso las cosas lo mejor posible veis el acabado lo que os decía lo bonito que es este resalte que tiene el dibujo pues eso es lo que es la laca y esto pues claro o lo estudias o lo ves y entonces pues yo pues lo he visto lo he visto que la gente lo hacía no sabía lo que era en fin que para llegar a hacer las cosas bien hay que mirar muchos vídeos muchos 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 y eso es el que es autodidacta claro el que tiene dinero y puede pagarse unos estudios de un curso pues también es lo ideal pero bueno habiendo lo que hay hoy en internet para hacer una cosa pues ya lo veis se puede aprender casi casi de todo en internet pero bueno solo es cuestión de eso de perder el tiempo he tenido algunos comentarios que a veces digo como puede ser la gente de esta manera que el tiempo es solo que no puede perder el tiempo tanto tiempo porque hago los vídeos tan largos y que le contesto a esa persona pues mira lo siento tú pero si no puedes perder el tiempo búscate otra cosa más rápida yo que quieras que te diga bueno amigos esto está llegando al final por lo que veo muchos saludos a todos y hasta el próximo proyecto un saludo amigos que te diga que te diga yo que te diga yo que te diga